Bienvenidos una vez más a Project Cartoon Antes que nada quiero mandarle unas felices fiestas a Rata, a Rouge, a Shime, a Gucci, a Silver y a todos los que forman parte del staff de Sonic Team Argentina por la buena onda durante todo este año en los podcasts, en los gameplays el Sakura Wars que ha estado bastante gracioso y la verdad por recomendarme Qualite Store, esta tienda que trae cosas oficiales Sonic que estaré dejando en la descripción, una tienda ideal, de confianza para que se pasen y compren bastante coste de Sonic para estas fiestas, o se lo piden a Papa Noel En esta oportunidad vamos a ver que me trajeron En primer lugar, les quiero mostrar esto que... ¡Ah! ¡Me encantó! Miren este Bullpix, ¡ah! ¡Está bonito, hermoso está el Bullpix! Lo trajeron a última hora, había comprado una remera y después vi el Bullpix y dije ¡No! ¡Cualite Store, por favor! ¡Por favor! ¡Cámbiame la remera por el Bullpix! Y me lo cambiaron muy amablemente ¡Y está muy bonito! ¡Valió la pena! ¡Valió la pena! Al fin tengo algo de Bullpix Si bien no soy fan de Pokémon, ustedes saben mi amor por los otros así que debía tenerlo, debía tenerlo Después lo muestro por separado, cualquier cosa También, ¿qué más tenemos aquí? Encima yo estoy con una sola mano Déjeme que la doble Y la vemos entre todos Eso es lo malo que no tienes, ayudante ¡Uy! ¡Se me cayó! ¡Que se me ha caído! ¡Ah! También traje el... Tengo aquí el Bullpix para armar Este... Es un cabezón, básicamente Y adentro tiene las partes del cuerpo Después lo estaré armando y mostrándolo Así que tengo Bullpix por dos ¿Qué más traen aquí? A ver... Aquí hay un sonido misterioso Después veré qué tiene aquí Eh... Tienen la... Publicidad de licencias oficiales Sonic Team Aquí está Walthy Store Aquí están sus redes Pónganle pausa a ustedes y lo ven Eh... No sé por qué me dieron uno de Pokémon Si yo compro... ¡Ah! Porque si con cualquier compra de Pokémon Te daban este adorno navideño De Pokémon, ¿cierto? Había comprado el Bullpix y el otro Y me han dado por eso ¡Ah! Ya me parecía charo Eh... Después qué más... Gemeras Compré... Bueno... Eh... La gemera que ya la tenía La última en stock Que les quedaba De mi talle Pero esta gemera ya se las mostré La tengo... Ya tengo como uno para cada día de la semana Literalmente Y de los nuevos diseños Había comprado dos Pero bueno, como les dije Uno lo cambié por el Bullpix Y otra Compré Esta gemera de este diseño De Sonic Está bastante bueno Eh... Me asustió mucho de usar blanco y azul Así que me vino de 10 Y... Lo que más importante La bolsa sorpresa Ja 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 La bolsa navideña La vez pasada Habían hecho una Por el especial de 29 aniversario de Sonic Y andaba corto de dinero Y no me pude comprar Venía con... Con... Hasta con barbijo De Eggman De Sonic O de Tails Y yo decía Quiero ese barbijo Lamentablemente ya no había stock Eh... Se acabó Cuando recién tuve A fin de ver el dinero Ya se había acabado el stock Y las barbijo También se acabó Individuales Así que me quedé Sin las ganas Me quedé con las ganas Pero ahora que vi el navideño Dije Debo tenerlo ¡Debo tenerlo! Así que hice Estoy haciendo horas extra Pero vale la pena Por comprar Bueno Vamos a ver Que tiene La bolsa sorpresa navideña Me vieron la cara De Echie Y me dieron esta gorra Yo la verdad Que no sé usar gorras Pero bueno Si me anda La usaré Si no anda La regalaré Siempre tengo Bastante gente Para regalar cositas ¿Qué más tiene La bolsa sorpresa? Tiene A ver Giramos Giramos Abrimos Abrimos ¡Ojo! ¡El almadón De Sonic Navideño! La verdad Está bastante bueno El tamaño Yo pensaba Que era Va a ser más pequeño Después ¿Qué más tiene La bolsita? Tiene Unas medias Esto sí Lo voy a regalar Porque no me anda Saben que tengo Semejante pata Semejante pie ¿Qué más tenemos aquí? A ver La plantilla De stickers Navideños Tenemos aquí Al Taze Cantando coro A Sonic Al Sonic Navideño A Classic Amy La waifu De Araceli Araceli te manda Unas felices fiestas También a A Jenna También le mando Felices fiestas Tenemos al Papa Eggman Al Knuckles Que se ha llevado Un semejante bot Un semejante botín De caramelos Y este ¡Ay! ¡Qué tierno! El Taze Armando ahí Un arbolito Navideño ¿Qué más trajeron? ¡Tatatá! ¡Tatatatá! A ver Dígame ¡Ay! Yo quería el Taze Navideño Bueno Me dieron El Sonic Navideño Está bonito Pero yo quería el Taze ¡Ay! Ahora tendré que Comprar por separado ¡Ay! ¡Qué texagote! Igual Se agradece Está bonito Y un llavero Del Sonic Moderno Podría venirte Un Sonic Moderno O un Sonic O un Sonic Clásico Y un adorno De Sonic Para el arbolito Y no sé ¿Qué tendrá Esta especial? Aquí hay una cosa Especial Y la estaré Viendo por separado Y bueno gente Eso fue todo Lo que traje Este mes De Quality Store Espero que tengas Felices fiestas Y nos veremos El próximo año Sin más que decir Los saludos Amigos Social Más ¡Ah! Totre ¡Adiós!